¿Sabes lo que pusiste ahí en Facebook al Jack Nicholson, así todo despeinado? Y dice, ¿y cómo nos fue con el cambio de horario? Así andamos, ¿verdad? Todas despistadas, pero llegamos, gracias a Dios. Las que pudimos vencer al cambio de horario y al ratito llegarán otras hermanitas. Mis hermanitas, no sé si todas saben, pero mis hermanitas vienen desde Toluca. ¿A qué hora salen de su casa, hermanitas? 10 para las 6 de la mañana. Ya te ganaron, Marilucita. Y a tomar carretera y todo, y qué lindas, las admiro mucho. Sí, y llegan tempranito aquí, pero es que así tienen que salir desde allá tan temprano, ¿verdad? Las admiro mucho por ese esfuerzo que hacen. Es el hambre que tenemos, ¿verdad? De buscar el alimento del Señor. Y bueno, pues es palabra que el Señor tiene para todas. De allá para acá, ¿verdad? Porque me incluyo ahí en el alumnado de este diplomado. Ahí juntas lo vamos tomando. Ya nada más, pues vengo a compartir lo que ya el Señor me estuvo enseñando a mí también. Y esperamos este tema de hoy sea mucha bendición. La semana pasada estábamos con esto de cumplir sueños, ¿verdad? Y poner metas. Y es un valor para la mujer virtuosa también. El tener metas en la vida, sueños que Dios le pone. No sus sueños, sino los sueños de Dios. Y luego, pues, enfilarse para cumplirlos. Teníamos como tarea hacer alguna meta intermedia, ¿no? En esta semana, cumplir algún propósito que nos enfila para cumplir una meta final. Y no les voy a pedir que me cuenten ahora su tarea para que no se nos haga tarde. El martes pasado se nos hizo súper tarde porque estuvimos muy compartidoras todas. Entonces, ahora nos vamos a ir así, directo con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a ver el versículo que dice, Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Este tema me encantó poderlo ir estudiando, desmenuzando. Y en estas poquitas palabras encontramos muchas enseñanzas. El tema de hoy se llama Yo me fortalezco en Dios. Yo me fortalezco en Dios. Esa es la frase que declara esta mujer y que la hace una mujer virtuosa. Y basada en los valores de el esfuerzo, el valor de la fortaleza, la persistencia, la tenacidad, la disciplina y el enfoque. Seis valores que tomamos de este pasaje, del versículo 17 y esta frase que dice, Yo me fortalezco en Dios. Bien, pues vamos a orar antes de comenzar para pedir al Señor que nos enseñe a todas. Mi Señor, queremos ponernos en tus manos, Padre. Tú sabes que todas tenemos tanta necesidad de escucharte. Y seguramente que de este tema de hoy tienes algo muy especial que decirnos a tan necesitados corazones que somos nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes y nos ayudes a tener esta virtud de fortaleza en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vemos primero el punto que dice la fortaleza de la mujer como plan de Dios. La fortaleza de la mujer es el plan de Dios. Vean que muchos dicen que todo lo que tenga que ver con fortaleza y fuerza no va con la mujer. Eso es de hombres. Hasta se nos llama el sexo débil. Y yo me pregunto, ¿de veras será cierto que somos el sexo débil? Sí, pues la verdad es que físicamente sí no tenemos la misma fuerza que un hombre, ¿verdad? Si tenemos que abrir un frasco apretado, seguramente vamos a ir con un hombre, ¿no? A que nos lo ayude. O si tenemos que levantar un mueble pesado, pues vamos a pedir a un hombre. Sí, físicamente no tenemos la misma fuerza. Pero ¿de verdad, de verdad seremos débiles, hermanas? Aquí, este puño sí se ve, ¿verdad? Decimos, no, no, solo es que las mujeres tenemos una diferente fortaleza que los hombres. Tampoco vamos a decir a nosotras somos fuertes y ellos son débiles. No, es que tenemos diferentes fortalezas, ¿no? Así es el plan de Dios, ya lo hemos estado viendo cada martes. Nos volvemos al Génesis y a la creación del hombre y la mujer. Y así es el plan de Dios. Dios creó dos géneros diferentes. Así que si somos diferentes, pues tenemos diferentes fortalezas que los hombres y diferentes debilidades. Pero los dos, ambos géneros, con fortalezas y con debilidades. A las mujeres nos dio Dios algunas fortalezas físicas también, ¿eh? No crean que también solo físicamente somos débiles, no. También tenemos algunas fortalezas físicas. Por ejemplo, esas fortalezas físicas que tenemos son las que nos hacen aptas para llevar a nuestro vientre a un bebé nueve meses. Y esas fortalezas físicas son las que nos permiten también amamantar al bebé y criarlo. Son fortalezas físicas de nosotras. Las mujeres en general tenemos, dicen los investigadores, tenemos mejor salud cardíaca que los hombres. Y también dicen que somos más longevas que los hombres. Esto no nada más los investigadores médicos, sino las propias estadísticas, ¿no? Revelan que las mujeres vivimos más años que los hombres. Así que esas son fortalezas físicas, ¿sí? Y dicen también los investigadores que tenemos una recuperación celular más rápida que los hombres. Eso ya después platicaríamos, ¿no? En términos médicos y de salud, en qué nos beneficia y por qué. Pero las mujeres tenemos estas características físicas y algunas otras que no me quise así como extender demasiado. Pero además de las fortalezas físicas de las mujeres, tenemos otras fortalezas que no tienen que ver con fuerza física, pero que también son fortalezas muy particulares de nosotras. Nuestras cualidades y características como la capacidad de planeación, que es más fuerte en una mujer que en un hombre. La capacidad creativa, habilidades comunicativas. Estamos hablando aquí en términos generales, ¿verdad? A lo mejor usted conoce un hombre que es más creativo que usted, como yo con mi esposo, ¿no? Yo leo esto y digo, no, pues mi esposo me gana a mí en esto, ¿no? Pero en términos generales, pues establece esto ya como estadística e investigación, ¿no? La capacidad creativa, las habilidades comunicativas y empáticas de la mujer, la adaptación a los cambios y la tenacidad, que es uno de los que hoy vamos a platicar, ¿no? Este de la tenacidad. Las mujeres en general nos recuperamos más ante las adversidades y crisis. Lo hacemos más pronto que los hombres en las crisis y las adversidades. Las mujeres resistimos más a la viudez que los hombres. Las mujeres sacan adelante a su familia aún sin la ayuda de un hombre. Ahí tenemos cuántas mujeres, ¿verdad? Luchando solas por un hombre. Cuando los hombres son como más dedicados a sí mismos. Y claro que sí hay casos, ¿no? Pero son raros de aquellos hombres que se dedican a entregarse, a cuidar a su familia, a criarla solos. Las mujeres sacan adelante sin la ayuda de un hombre a una familia. Enfrentamos situaciones extremas y resultamos victoriosas ante los más duros desafíos. Simplemente aquí tenemos cuántos casos, ¿verdad? De mujeres que han enfrentado crisis o económicas o de enfermedad o golpes familiares, situaciones muy difíciles y de pie, ¿verdad? Aquí como Robles, las mujeres. ¿Por qué? Salimos victoriosas ante esos desafíos duros. Tenemos esta preciosa característica de que sabemos comenzar una y otra vez. Se acaba y se derrumba todo y ahí va la mujer otra vez. A volver a juntar los ladrillitos y a volver a comenzar una y otra vez. Así que, ¿débiles? Pues no creo, ¿verdad? Parece que no somos un sexo tan débil. Así que somos mujeres y somos fuertes. Aunque se nos diga lo contrario, aunque se haya dicho lo contrario. Miren lo que dice Margaret Thatcher. Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa, está muy cerca de entenderlos de llevar un país. Si llevar una casa es cosa seria, ¿verdad? Es cosa fuerte. Y ahí está el sexo fuerte, que somos las mujeres haciéndolo. Y traigo unos ejemplos hermosos que me encontré de mujeres por el mundo. Así nada más como muestra un botón de la fuerza de una mujer. Y no solamente estas fuerzas y fortalezas internas, sino fuerza física incluso manifestada. Miren estas bellas mujeres de África. Me encantó esta foto porque ahí van tan sonrientes, ¿verdad? Mujeres que muy tempranito se levantan a trabajar. Y ellas trabajan en la faena del campo, en el sol, levantando, jalando cosas fuertes, duras. Sin todas las comodidades que tenemos nosotras, ¿verdad? Que te levantas y a la regaderita y bien a gusto abres la llave, ahí te sale tu agüita. No, no, no hay que ir a buscar el agua, quién sabe dónde. Y para comer hay que ir y cultivar y hacerles dar a la tierra lo que tú te vas a comer. Qué diferente vida de estas mujeres. Pues tan solo como muestra de la fortaleza de una mujer, sabemos que en el África y en el Caribe, las mujeres son las que producen hasta el 80% del alimento, de la comida. Y no me estoy refiriendo al guisado, sino a la producción alimentaria. Mujeres campesinas. En el sureste de Asia, las mujeres representan el 90% de la mano de obra para el cultivo de arroz. No traje la foto de las mujeres cultivando el arroz porque no estaba linda. Me daba dolor ver a esas mujeres en esa faena tan dolorosa. Bueno, pero la fuerza de trabajo en las regiones rurales de Latinoamérica también es muy importante. No nada más en África, en Asia, en el Caribe, sino también acá en todo lo que es nuestra Latinoamérica, en nuestro país, en México. Mujeres campesinas. Miren esto, ¿le parece sexo débil esta foto? Esta mujer cargando, peso bastante, ¿no? Son mujeres trabajadoras que cada día luchan, no solo por su vida, sino por qué lo hacen. ¿Por qué van caminando y cargando y cultivando y trabajando por ellas? Por la gente a la que aman, por su familia. De ahí es de donde saca la fuerza una mujer para hacer todo lo que hace. Así que, ¿sexo débil? No lo creo, ¿verdad? La mujer, fuerte. Bueno, pues el plan de Dios es que la mujer sea fuerte. Es la fortaleza que Dios nos dio a las mujeres. Una fortaleza que no tanto es física, sino una fortaleza interna, que se manifiesta en muchas cualidades de nosotras y que incluso hasta físicamente nos hace ser fuertes cuando se hace necesario. Por una fuerza interna que Dios nos dio a ese sexo precioso, a ese género precioso que somos nosotras. Uy, este puño sí se ve. Ahora sí ya nos creemos las muy, muy. Bueno, pues esta mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer que se sabe fuerte. Y por eso ella dice, yo soy fuerte. Pero su frase preciosa que me encantó para elegir en este día es, yo me fortalezco en Dios. Batallé para poner el título. Y quise, en ratitos le ponía, yo soy fuerte. Y luego regresaba y le borraba. Y otra vez, yo me fortalezco en Dios. Porque eso de yo soy fuerte nada más, no me bastaba, ¿verdad? Ella dice, yo sí soy fuerte. ¿Pero por qué? Porque me fortalezco en Dios. Yo me fortalezco en Dios. Vamos entonces a ver el versículo, a irlo desmenuzando poquito a poco. Y tenemos estas enseñanzas. La primera es que la mujer virtuosa se esfuerza. Esta mujer virtuosa hace esfuerzos. Se esfuerza. Dice el versículo otra vez, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ella tiene entonces aquí un valor muy importante, el valor del esfuerzo. Por eso es que ella se esfuerza. El valor del esfuerzo, ¿de dónde proviene en ella? ¿Por qué se esfuerza? Proviene, digo yo para comenzar, de dos impulsos. Uno que es la autorresponsabilidad y el otro que es la automotivación. Ella solita se motiva a sí misma y se dice, tú puedes, tú puedes, mi chava. Y entonces se esfuerza. Y el valor de la autorresponsabilidad, este valor me encanta y parece ser como un valor de mujeres como de mi generación. Parece como que la nueva generación no está entendiendo muy bien esto, ¿no? De la autorresponsabilidad, de lo que nos corresponde hacer a nosotras en la vida. Y como entendemos muy bien que algo me corresponde, entonces me esfuerzo y hago todo lo que está de mi parte con tal de que eso que me corresponde no se quede sin realizar. La mujer virtuosa entiende que asuntos vitales dependen de su esfuerzo y por eso es que lo hace. Por ello dispone toda su energía para realizarlos. Para ella la famosa ley, esa que dice el menor esfuerzo, esa no aplica para estos asuntos vitales. Dice, si son vitales, ¿cómo que yo voy a aplicar el menor esfuerzo? Si sabe cómo es esa ley, ¿no? Esa ley que impera en nuestra sociedad, que programa a las personas para obtener el máximo de beneficio o de placer con el mínimo de esfuerzo. Esa es la cultura que impera en nuestro tiempo, la cultura de esta nueva generación. Todo se nos ofrece de esa forma. Te dicen, toma estas pastillitas para bajar de peso sin esfuerzo. El máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo, ¿no? O te dicen, siéntate a ver la televisión con estos electrodos en el vientre y tendrás un abdomen de lavadero sin esfuerzo. Es lo que se nos vende, ¿no? En nuestra cultura. Todo máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo. Y bueno, eso sería lo de menos en pensar en el vientre plano o el bajar de peso sin esfuerzo. Cuando esta ley del menor esfuerzo se convierte en un verdadero ladrón de la felicidad, es cuando pensamos que podemos, por ejemplo, terminar una licenciatura sin esfuerzo, ¿no? O tener un matrimonio feliz sin esfuerzo. O que podemos criar unos hijos sanos emocionalmente, preciosos, chulos, bien educatitos, maravillosos, sin esfuerzo. O que podemos tener unas amigas incondicionales, ¡ay, no qué chulada de amigas tengo yo! Sin que yo haga ningún esfuerzo. Eso no existe. Eso no existe. La vida feliz y satisfactoria se basa en la ley del mayor esfuerzo. Una vida con muchos beneficios, con muchas bendiciones, se basa en la ley del mayor esfuerzo. Por ejemplo, el esfuerzo por levantarse temprano para ir a la escuela. El esfuerzo de estudiar duro para los exámenes. Ah, entonces sí hay licenciatura, ¿verdad? Entonces sí. O el esfuerzo de escuchar a los hijos con mucha atención, de jugar con ellos, de disciplinarlos, de pasar tiempo con ellos, ¿no? Ah, entonces sí hay unos hijos sanos emocionalmente, ¿no? Y a veces ni así, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo. O el esfuerzo, que eres un matrimonio muy feliz, bueno, pues haz el esfuerzo de comprender a tu esposo. Impúlsalo, apóyalo, hazlo sentirse amado, respetado. Ah, el esfuerzo que requiere tener un matrimonio feliz. O el esfuerzo que necesitas para tener unas amigas incondicionales, que sería que tú ser esa amiga, ¿no? Estar llamándole a tus amigas, estar cuando ellas te necesitan. Todo implica esfuerzo. Asuntos vitales de la vida que la mujer virtuosa entiende. Dependen de que yo haga cosas. Dependen de que yo asuma este valor del esfuerzo. Aquellas condiciones ideales de vida, que todas anhelamos, no se obtienen sin esfuerzo. La mujer virtuosa considera el esfuerzo un gran valor, ¿sí? Primera enseñanza que vemos en esta mujer, que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Segunda enseñanza que vemos en esta mujer. La mujer virtuosa se fortalece. Miren, yo tomé de la versión Dios habla hoy, eso quiere decir de HH. De la versión Dios habla hoy, como escribieron este versículo, donde dice, ciñe de fuerza sus lomos. Ellos traducen, se reviste de fortaleza. Se reviste de fortaleza. Y es que esto de ciñe de fuerza, sus lomos, viene de una expresión de los judíos. Que le quitamos fuerza y nada más ceñir los lomos, era levantarse la túnica y amarrársela aquí. Hacer como un cinto. El ceñirse es como hacer un cinto y entonces era esto. Estamos hablando de la vestidura de la mujer, ¿no? Por eso aquí esta traducción Dios habla hoy, dice que se reviste. Se pone un vestido que es fortaleza. La mujer virtuosa se fortalece. Nadie puede dar lo que no tiene. Si para mí el valor, el esfuerzo es un gran valor, y entiendo que todo en esta vida necesita un esfuerzo, pues yo necesito tener fuerza, ¿no? Para poder hacer ese esfuerzo. Por eso, para mí también es un valor el fortalecerme. Para tener de dónde sacar, porque nadie puede dar lo que no tiene. No puedes hacer ese esfuerzo para ser una amiga incondicional si tú no estás espiritual y emocionalmente fuerte, sana. No puedes ser esa esposa maravillosa que respeta a su marido, que lo impulsa, si no estás espiritual y emocionalmente fuerte, etcétera, etcétera. Por eso, necesitas fortalecerte, dice el Señor, y la mujer virtuosa entiende, yo me fortalezco. Nadie puede dar lo que no tiene. Esta mujer virtuosa, vea todo lo que hace, va de lejos a comprar el pan, atiende una viña, busca lana y lino, hace telas y las vende, se levanta aún de noche y da comida a su familia, le da hasta la criada y extiende su mano a los pobres. Pues, ay, fío, ya me cansé solo de cuando lo estaba escribiendo, ¿no? Ahora que hacerlo. ¿Cómo podía esta mujer hacer tanto? Bueno, y a lo mejor la agenda de ustedes del día. A ver, si yo le pregunto a Carmelita, Carmelita, ¿qué hiciste el día de ayer desde que te levantaste hasta que te acostaste? ¡Guau! No, hombre, es tremendo, ¿verdad? Está como esa lecturita que nos envían también ahí por internet, que dice la mamá, ya me voy a la cama. Y el papá también dice, ya me voy a la cama. Y el papá, pum, va, se duerme, ¿no? Y la mamá, ya me voy a la cama, nada más que antes va a recoger un poquito los platos, acomoda el uniforme de los niños, va a que todas las luces estén apagadas, le da su agüita al perro y 20 mil cosas pendientes antes de poder finalmente poner la cama, perdón, la cabeza en la almohada. ¡Ay! ¡Cuántas cosas, no! ¿Cómo puede una mujer hacer tanto en un día? La palabra fortaleza, que es la de este punto, la palabra fortaleza, se deriva del vocablo fuerte y abarca los dos conceptos, tanto la fuerza física como fuerza de ánimo. Porque esta mujer virtuosa no nada más tiene fuerza física, ya lo vimos, ¿verdad? Sino que tiene una fuerza física que proviene de una fuerza interna. La palabra esforzar, esta otra que estamos estudiando también del esfuerzo, la palabra esforzar proviene de la palabra fuerza, con el prefijo ex, por eso es esforzar, de exforzar, ¿sí? Y ex significa sacar, así que la palabra esforzar significa sacar fuerza. Esto nos interesa porque, a ver, sacar fuerza, sacar fuerza. ¿De dónde saca su fuerza la mujer virtuosa para hacer todo eso que hace? ¿De dónde la saca, la obtiene? Pues vamos a ver una listita de cosas. Que la mujer virtuosa se esfuerza con una gran energía que proviene de varios factores. Nos vamos a ir así, de menos a más, ¿sí? Del menos importante al más importante, o bueno, el mero mero que es Dios, lo vamos a dejar al final, ¿sí? Pero vamos a ver, ella saca su fuerza para hacer todo lo que hace. Primero que de la importancia de la motivación por la que trabaja. Mientras más le importe a ella esas razones por las que está haciendo las cosas, pues más se esfuerza, porque le interesa mucho. Es como les he dado el ejemplo, ¿no? Aquí ella está ahí en el sillón sin energía de nada, ganas de nada, y está viendo la televisión. A lo mejor pongo otro más bonito, ¿no? Ya les iba a poner el de que ponen la oferta de zapatos y sale corriendo, ¿no? Se le olvida lo cansada que está. No, no, pero uno aquí de la vida real, Carmelita. Estás ahí cansada, ya acabaste de hacer todo, ¿no? Dices, ya no voy a mover un dedo más. Pero en eso tocan el timbre y entra quien es tu nieto. No, pues se te olvida lo cansada que estabas, ¿verdad? Y vamos a jugar y a abrazarlo, ¿no? Te salió una fuerza, ¿de dónde? Del físico, no. Te salió por esa motivación por la que estás haciendo las cosas. Y nada más estamos hablando, no nada más, perdón, estamos hablando del trabajo físico, ese de la campesina o de la cocinera o de la que está lavando y trapeando. Estamos hablando de todo trabajo que hacemos en la vida, de todo esfuerzo, como nuestras relaciones interpersonales, como servir al Señor, como cuidarme, como hacer cosas que dejen un beneficio para los demás. En todo sentido, yo voy a encontrar la fuerza en la motivación de a quién o para qué estoy haciendo las cosas. Cuando estoy con eso en la mente y en la meta de mi corazón, entonces encuentro la fuerza. ¿Sí está claro? Bueno, otra razón por la que esta mujer o de dónde saca fuerza, pues saca de su método de trabajo. Es importante cuidar cómo trabajamos para administrar bien nuestra energía y que nos dure para muchas más cosas. Por ejemplo, pues que lo hagamos administrando bien el tiempo, ¿no? Tal vez dejar las labores más pesadas para el principio del día y entonces yo tengo más energía en el resto del día. Dosificando las actividades, delegando tareas, desplegando creatividad, adquiriendo nuevas habilidades. Y si lo hablamos de trabajo físico, pues nos queda claro. Pero también cuando hablamos, por ejemplo, de la relación con nuestros hijos, el método de trabajo, de cuidar la relación con nuestros hijos, también nos va a ayudar a tener más energía, dependiendo de cómo lo hagamos, que no nos desgastemos y sepamos cómo llevar esa relación con los hijos. La actitud con la que trabaja también es una fuente de energía o es un desenergizante. Cuando lo hacemos de mala gana, aburridas, con amargura, echándolo en cara, nadie me ayuda, soy la única, pobre de mí, pues se te va a hacer más cansado. Pero si lo disfrutas, lo haces con alegría, lo haces con felicidad porque eres útil, lo haces satisfecha porque estás viendo tu buena labor, entonces tienes más energía. ¿De dónde saca energía? Pues de la actitud con la que trabaja, del método de trabajo, de la importancia de la motivación por la que trabaja. También saca energía del cuidado de su salud. Muy importante que la mujer virtuosa sepa cuidar su salud. Vamos a ver un tema solito de los valores de la mujer virtuosa en el que vamos a hablar, ¿verdad? Del cuidado personal. Pero en este caso no podíamos dejar de tocar este punto, que también significa energía, no solo física, sino energía emocional y espiritual cuando estamos bien saludablemente. Ya lo decía ahorita Mimi, ¿verdad? Esto del colesterol alto, cómo te desgastó, ¿verdad? Estabas devastada porque el colesterol estaba alto. Importante entonces estarnos checando, que tengamos bien todos nuestros niveles y que si algo está mal, pues que lo atendamos, que hagamos la dieta, que nos tomemos el medicamento, que tengamos una buena alimentación. Esta nena preciosa que se conecta, que debe de estar ahí, Merari, ella es nutrióloga y ¿se acuerdan? En uno de los spas nos hizo un video donde nos hablaba de la nutrición, del cuidado de nosotros. Nos habla ella de un plato, el plato saludable y que nuestro plato debe de contener la proteína, un 25% de proteína, un 25% de carbohidratos y el otro 50% de nuestro plato debe de estar compuesto de las vitaminas minerales que vienen en la verdura, ¿no? Entonces un plato saludable es así. Nosotros de repente nuestro plato pues es así, ¿no? El pedazote de carnitas de esas del domingo de la iglesia, dos ramitas de nopalitos y luego de postre un pedazo de pastel así de este del Italianis, que es una pared así de chocolate. La muralla china en el PF Chang, no sé, ¿sabe usted cuál es la muralla china? Es un pastel de chocolate así enorme, que ya fue el 80% de carbohidratos de nuestro plato y todo eso nos va restando energía, no solo física, sino hasta emocional y espiritual. La mujer virtuosa cuida su alimentación, hace ejercicio, se mantiene, no nada más en forma para estar así bien guapota, sino para estar bien fuerte. ¿Sabe usted que los huesos se nos van debilitando y somos más propensas a la osteoporosis cuando no estamos haciendo ejercicio de esfuerzo? Un poquito de levantamiento de pesa, de estiramiento, de estas, ¿cómo se llaman? Ligas de resistencia. Todo eso nos va a ayudar a mantener los músculos fuertes y por ende los huesos se van a estar fortaleciendo. Importante que no caigamos en el sedentarismo, hermanita, así que hagamos un poco de ejercicio físico y que también le demos a nuestro cuerpo el descanso necesario. La mujer virtuosa es una mujer sabia y administra su cuerpo y su salud para poder tener esa energía. Yo me fortalezco en Dios y soy responsable de mi cuerpo, dice esta mujer. Entonces, ¿de dónde saca energía? Pues del cuidado, de su salud. Y ahora sí, más importante, sobre todo, ¿verdad? ¿De dónde saca fuerza? De su condición espiritual. Sobre todo, toma su fuerza de su relación con Dios. ¿Se acuerdan de esta premisa que enseñamos desde la primera lección acerca de los valores y las creencias? Recordemos que nuestras creencias, perdón, nuestras conductas, ¿se acuerdan de la pirámide esta? Las conductas son la puntita de una pirámide, lo que vemos en el comportamiento de una mujer. Las conductas. Pero ¿de dónde provienen? Hay una base, ¿verdad? Para las conductas, que son las creencias. Lo que tenemos aquí en nuestra cabeza va a modelar nuestro comportamiento. Ahí en las creencias entran los valores. Pero ¿de dónde vienen los valores y las creencias de una mujer? Ah, pues en la base de la pirámide tenemos las relaciones. Y la relación más importante, la relación que va a producir creencias y valores positivos, que nos den conductas positivas, pues ¿cuál relación va a ser? Nuestra relación con Dios. De nuestra relación con Dios, entonces, es que vamos a obtener la energía y esa fortaleza. Entonces, nuestra condición espiritual es lo que más debemos de cuidar. Si estoy cuidando el plato aquel, y el ejercicio y el descanso, más debo de cuidar mi alimento espiritual y mi vida espiritual. ¿Cómo se fortalece espiritualmente una mujer virtuosa? Nada más traje aquí así, como muestra un botón, un pasaje bíblico que lo vamos a desglosar despacito. Efesios 6, 10 y 18. ¿Se acuerdan qué tema es este? La armadura del cristiano. La armadura de la mujer virtuosa. Que el punto este dice, como dice el Dios habla hoy, se reviste de fortaleza. O sea, ella se pone una armadura. La armadura espiritual. ¿Y cómo es esta armadura espiritual? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego nos la va desglosando, la armadura de Dios. ¿Cómo se fortalece una mujer? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mire, qué interesante que usa la misma metáfora de ceñirse los lomos, que está usando Proverbios 31, que ella ciñe de fuerza sus lomos. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, que nos ponemos un vestido que es la verdad, para poder estar fuertes. ¿Qué es la verdad? En este caso no es precisamente la palabra de Dios, porque esa es la espada que vamos a ver más adelante. Si no es esa mujer que vive verazmente, que se encarga de que su vida sea congruente con lo que está aprendiendo del Señor, que se encarga de vivir una vida de verdad, que su boca habla verdad, que piensa verdad, que se dedica y se enfoca en lo que es verdadero. También como dice Pablo, ¿verdad? Que pensemos en todo lo que es verdadero. O sea, que mentiras no entran en esta cabecita. Pensamientos que nos ponga Satanás, que son mentiras acerca de nuestra vida, de nosotras mismas, de nuestras relaciones, de nuestros hijos, de la iglesia, del mundo. Y que verdad sale de nuestra boca. Y que somos congruentes en verdad con lo que estamos viviendo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. De allí viene energía. También vestidos con la coraza de justicia. Esto es un escudo que nos va a proteger y nos hace como doble piel, ¿no? Que es la justicia, la santidad. El caminar en los pasos que el Señor me ha dicho y no salirme de allí. Eso me va a hacer una persona fuerte. Vulnerables somos cuando estamos viviendo una doble vida. Cuando estamos viviendo un pie en la palabra del Señor y otro pie en mi carnalidad o lo que el mundo me dice o mi vieja naturaleza. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esto nos queda perfecto ahorita con nuestra campaña Sumisión a Sumisión. Una mujer, fíjese qué interesante, es fuerte cuando está compartiendo el Evangelio del Señor. Porque para empezar es una gran motivación, ¿no? Llevar el Evangelio del Señor. Pero además porque esto nos impide estar ocupadas en otras cosas que nos restan vida. Y esto, el llevar bendición a otras personas nos hace unas mujeres fuertes. Tomad el escudo de la fe. Pues esto está clarita la metáfora, ¿no? Con la fe hacemos, dice Pablo en la misma metáfora, apagamos los dardos de fuego del enemigo a través de la fe. Esta forma de pensar que se establece en Dios y sus preceptos y su poder y su amor para mí. Tomad el yelmo de la salvación. Esto va en la cabeza. El yelmo es un casco. Y entonces cuando yo me reconozco, salva. Aquí habla también de mi identidad, de mi autoestima. Yo soy hija del Rey. Yo soy salva. Él me ha comprado por precio. Y soy suya. Cuando yo me reconozco así, soy una persona fuerte. Que no caigo fácilmente en la tentación. Y que además me comporto como tal, como una hija del Rey en todo lo que hago. Tomad el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios esta mujer virtuosa. Y a todo ataque de Satanás, ella le responde, como Jesús, ¿se acuerdan? En la tentación con palabra de Dios, que es lo que la fortalece. Y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo se fortalece la mujer virtuosa? Pues de rodillas, orando. Ese es nuestro máximo ejercicio, ¿no? Estar de rodillas ahí, llevando al Señor todas nuestras súplicas y todas nuestras necesidades, todo lo que afana nuestro corazón, todo lo que nos quita la energía. Pues vamos y se lo depositamos al Señor, llevando sobre el Señor toda nuestra ansiedad. Dice también otro pasaje. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Tienes una necesidad muy grande, que no se ha resuelto y no se responde, no se responde. Pues que ya, córtale, ya, cancela tu petición. No, ¿qué dice el Señor? Perseverando. Y sigue orando. Y mientras más no sepas qué hacer con la situación y con el problema que tienes. Y digas, ¿y ahora por dónde? Ya le hice así, ya le hice así. Más sigue orando, dice el Señor. Más de rodillas y más y más y más. Y de ahí saca la mujer virtuosa su fortaleza. Yo me fortalezco, dice la mujer virtuosa, yo me fortalezco. ¿Pero cómo? Pues en Dios. Varios consejos, entonces, aquí muy importantes para fortalecernos como mujeres virtuosas. Una vida espiritual fuerte tampoco se obtiene ejerciendo la ley del menor esfuerzo. ¿Quieres ser muy espiritual? Ay, muy sana espiritualmente, sin esfuerzo. Siéntese a ver la televisión y ponga la Biblia al lado. Es más, póngasela aquí. O bueno, aquí. Póngasela acá y vea la telenovela. Y será espiritual sin esfuerzo. Pues no, ¿verdad? Tampoco funciona espiritualmente. Se requiere hacer un esfuerzo espiritual. Se requiere, por ejemplo, la disciplina de la oración y la lectura bíblica. Es una disciplina. Si hablamos de disciplina, ya estamos hablando de esfuerzo, ¿verdad? Todos los días, leyendo la Biblia y orando, todos los días. Se requiere poner en práctica la fe. O sea, también esfuerzo, ¿no? Poner en práctica todo lo que yo he aprendido, lo vivo. Se requiere disciplinarse para permitir al Espíritu Santo fructificar en nosotras un nuevo carácter. O sea, que el fruto del Espíritu, Él lo hace. Él lo crea. Es fruto del Espíritu. Pero nosotras nos disciplinamos para hacernos tierra fértil. Para que allí, en nosotras, pueda darse. Se requiere ejercitarse en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Por eso la mujer virtuosa expresa enérgicamente. Yo me fortalezco en Dios porque estoy en disciplina y en ejercicio constante de esto que el Señor me ha enseñado como mi armadura. Para que en mí se dé ese fruto del Espíritu. Mírenla. Ya ven, ahí está la mujer virtuosa. Siñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ¿verdad? Y esfuerza sus brazos. Esa imagen preciosa de la mujer virtuosa somos nosotras. Pues vamos al tercer punto. La mujer virtuosa persiste y no se rinde ante los obstáculos. Esto también lo tomamos de este mismo pasaje, de este mismo versículo. Siñe de fuerza sus lomos. Y esfuerza sus brazos. Les decía yo ahorita que esta imagen de ciñe de fuerza sus lomos es que la podemos describir así. La mujer virtuosa agarra la falda, se la amarra y se la amarra fuerte, ¿no? Es como le dicen a los hombres machos, ¿no? Amárrese bien los pantalones, ¿no? Bueno, pues nosotras muy machas. Así dice el pasaje. La mujer virtuosa es muy macha. Y se amarra bien la falda. Se amarra bien la falda. Quiere decir se ciñe de fuerza sus lomos. Esa es la versión Yanny. Ya les leí la versión Dios habla hoy. La versión Yanny es se amarra bien la falda. Yo no le deseo a nadie un derechazo de esa mujer virtuosa, ¿no? Se imagina esta, esta, la del pasaje. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Cómo estaría ella? Estas chicas africanas que acabamos de ver así, la que levanta ahí la leña y todo. ¿Cómo estará el brazo, no? No quiero un derechazo de esa señora, ¿no? Uno mío, no, pues, para nada funciona, ¿no? Pero esta mujer, a ver, debe haber tenido un buen derechazo. Ella no se rinde ante las situaciones difíciles. Porque vamos a hablar más del derechazo de su brazo, del derechazo de esa fortaleza interna que tiene. Es un derechazo ante la vida. No se rinde ante las situaciones difíciles. No se rinde ante obstáculos. No se rinde ante contrariedades, caídas, etc. ¿Cuántas historias no tenemos aquí de mujeres que han sido golpeadas por la vida? A ver, levante la mano, la que la vida le ha dado un derechazo, hermanita. A todas. Ok. Pero a ese derechazo que le dio la vida, ¿usted qué? Le regresó otro, ¿verdad? Es decir, no se rindió, se levantó. Se levantó de ello, permitió que el Señor la reconstruyera. Y ante los obstáculos, caídas, contrariedades y todas esas cosas que conocemos, fracasos, algunos propios nuestros, otros que otros nos hicieron, de todos modos, nos levantamos. Pues la mujer virtuosa se levanta y se vuelve a levantar. Ella seguirá intentando, pese a los eventuales fracasos, y podrá aprender de cada uno de ellos. Mire, para la mujer virtuosa, todo consta de lecciones de aprendizaje, que la hacen más fuerte. Que fracasó, fue una lección. Que le hicieron, la abandonaron, le fallaron, todo consta de una lección. Que la hace crecer, que la hace aprender, que la hace más fuerte. Así es como ella ve las luchas de la vida. Por eso, se levanta y le vuelve a dar. Eso hace a una mujer virtuosa. La que no es virtuosa, toma los fracasos personales y las luchas de las circunstancias de la vida como piedras de tropiezo para quedarse allí, en el fracaso y en el dolor, y deprimida, y renegada, y enojada, y rebelde, y diciéndole a todo mundo que es una víctima de todas sus circunstancias. Eso hace la que no es virtuosa. Pero la virtuosa se levanta y le sigue. El significado de la palabra esfuerzo, ya de por sí, habla de adversidad y oposición. Si no, no es esfuerzo. Mire cómo le puse yo aquí las definiciones. Esfuerzo es el uso del vigor y la fuerza física contra una resistencia, potencia e impulso. Así que, ¿tiene usted dificultades, hermana? Pues qué padre, porque tiene la oportunidad de mostrar este valor del esfuerzo. Porque el esfuerzo siempre implica una resistencia. También, otra manera de decirlo, es el uso energético de alguna actividad del ánimo para obtener y conseguir algo y vencer las adversidades. El esfuerzo, la fortaleza, la persistencia y la tenacidad van de la mano. Las ve estas palabritas, un poco compañeras, ¿no? Esfuerzo, fortaleza, persistencia y tenacidad, todas estas van juntas, van de la mano. La persistencia es un gran valor para conseguir objetos, perdón, objetivos o llegar a una meta. Conseguir, cumplir los sueños de Dios no siempre es fácil. La semana pasada estábamos hablando de eso, ¿verdad? De que hay que establecernos un sueño. El sueño de Dios para mi vida. Ok, ya, ahí está el sueño, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, pues conseguirlo no va a ser ahí, ¿verdad? Sentada con los electrodos aquí en la panza. Va a implicar un esfuerzo, no es fácil. Y de hecho, no solo no puede no ser fácil, sino puede ser muy difícil. Porque se pueden presentar no solamente dificultades así sencillitas, sino que verdaderos grandes obstáculos, verdaderos gigantes que derrotar. Algunas montañas que remover y uno que otro monstruo que desaparecer. Y no estoy hablando del marido o de la suegra. Pero en particular, ¿verdad? Con esas metas más altas de nuestra vida, como ser bendición a los hijos, como ser una buena esposa, como cumplir el propósito de Dios para mi vida, esas altas metas son las que más obstáculos van a tener. Y que dices, no, ahora sí voy a hacer una linda esposa. Ya, salgo de aquí lista, ¿no? Y salgo de aquí y lo primero que me encuentro es al esposo que está de mal humor y de gruñón. Inmediatamente me rindo, tiro la toalla. No, con este no se puede. Es que si me hubiera tocado otro esposo, yo sí, sí haría el esfuerzo, ¿no? Pero inmediatamente, o algún de ese de que está de gruñón, lo digo nomás como ejemplito, pero a lo mejor el problema es algo mucho más serio que eso, ¿no? Un verdadero gigante que derrotar. ¿Y qué voy a hacer entonces como mujer virtuosa? Si tengo ese valor del esfuerzo y me he fortalecido en Dios, no me voy a rendir y voy a seguir. Enemigos y obstáculos que son parte de la vida misma. La vida de ninguna mujer es fácil. No, esta mujer virtuosa no era todo miel sobre hojuelas y por eso fue virtuosa, ¿verdad? La vida de ninguna mujer es fácil. Por eso el Señor nos dijo que tomemos la armadura. Efesios 6.3 se dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes en el día malo. ¿Había usted notado eso de en el día malo? Cuando dice usted, tuve un horrible, pésimo, terrible y catastrófico día cuando terminó el día, ¿no? No me debí de levantar hoy. Me levanté con el pie izquierdo. Todo me salió mal. O a veces no es un día, ¿verdad? A veces agarramos una rachita. A veces la rachita nos dura meses, años. Pues dice el Señor, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en ese día malo. La vida de ninguna mujer es fácil y todas tenemos entonces nuestro día malo. Todas tenemos nuestro propio paquete de conflictos y sinsabores. Y a pesar de todo lo difícil que se nos interponga, Dios espera de nosotras que sigamos avanzando. Que nos fortalezcamos para el día malo. Que tomemos aire. Que nos amarremos bien la falda y sigamos combatiendo. ¿Qué padre sería, según nosotras, verdad, que dijera? Y en el día malo, no, sí, ríndete. Ya, descansa, olvídate, bota todo. Pero en ningún pasaje de la palabra de Dios vamos a encontrar eso. De que hay dificultades, las hay. Y el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. No, dice, en el mundo tendréis aflicción y cuando les caiga la aflicción, no, pues sí pónganse a llorar bien, gacho, y ríndanse y ya no haga nada. Puede ser difícil, pero no imposible para la mujer que toma su fortaleza en Dios. Él va junto a ti como poderoso gigante. Combate contigo. Te dice, no temas. Te da ánimo y esperanza. Al final, Él te dará victoria. Acabará con esta negra noche y tendrá un nuevo amanecer para ti. Así dice el mismo pasaje, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Tengo ahí una imagen que me gustó. Ahí estamos tú y yo. ¿Sí? Eres tú. Eres tú. Y la vida que no es fácil. No sé, qué lucha tienes, qué obstáculo, qué gigante, qué monstruo, qué montaña. ¿Ya la viste allí? Ok. Y tú eres esa. Y le das duro. Dices, voy derecho y no me quito. Está bien feo esto, pero ahí voy. Y sigo, y sigo, y sigo corriendo. No me voy a rendir, te dice el Señor, para que podáis resistir en el día malo. Ponte la armadura. Fortalécete y como mujer virtuosa, no te rindas. Y sigue, y sigue. Porque habiendo acabado todo, vas a estar firme. Yo voy a terminar con esta negra noche. Sé una mujer virtuosa en el fragor de la lucha. No te rindas. No dejes de creer. No dejes de esperar. Por más fuerte que sea el golpeteo de la vida, no dejes de creer en lo que Dios ve en ti. En los planes de amor que tiene para ti. No dejes de creer y sigue, 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 sigue corriendo. ¿Ya te viste ahí? ¿Te gustaste? Así te quiere ver el Señor, mi hermana. No te quiere ver tirada, derrumbada, llorando. No, 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 no. Vamos a darle. A lo mejor sí se le escurre una lágrima. Pues es mujer, ¿no? Somos chillonas. Pero sigue corriendo. Y puedes ir diciendo, mientras vas corriendo, Jehová es mi luz y mi salvación. A ver, leámoslo todas juntas. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y sigue corriendo, 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 mi preciosa. Porque la mujer virtuosa persiste y no se rinde. Para ella la persistencia es un gran valor. Y no se va a rendir. La mujer virtuosa también mantiene el enfoque con disciplina y tenacidad. Tres palabritas puse aquí que son valores también. El enfoque, la disciplina y la tenacidad. Que también van de la mano, estas tres. Y encontré otra manera como escribe, como se traduce este mismo versículo, ciñe de fuerza a sus lomos, en la Biblia latinoamericana. Dice, se pone con ardor a trabajar porque tiene en sus brazos el vigor. La mujer virtuosa se pone a trabajar. Se enfoca en el sueño. ¿Qué es eso de que se enfoca? Pues que lo mira y no más a eso, ¿no? No está mirando otra cosa. No hace caso. Dice que no se distrae. Pablo también habla, ¿verdad? Cuando tiene una meta, dice que deja atrás todo lo que quedó, que lo cuenta como por basura. Porque él prosigue a una meta. La mujer virtuosa se enfoca en el sueño, la visión, la meta, el objetivo y concentra sus esfuerzos para realizarlo. Pone todo su interés en que las cosas resulten. Eso también habla de enfoque, de disciplina y de tenacidad. Pone su corazón en lo que hace. Podría decirse en otra manera, ¿verdad? En otras palabras, pone su corazón en lo que hace. Filipenses 13 nos dice que Pablo hacía eso. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio llamamiento, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hablamos de enfoque, disciplina y tenacidad. La disciplina es la práctica de un desempeño ordenado y perseverante con el fin de obtener un bien o fin determinado. Eso está padre para los estudios, ¿no? Para el entrenamiento físico. Pero está más padre para esas metas que tendrán consecuencias en la vida eterna y que tienen que ver con el propósito de Dios para mí en esta tierra. Para ellas vale la pena aplicar este empeño ordenado, perseverante. Y la tenacidad es actuar con pasión y con empeño. Bueno, pues una de las características más sobresalientes de las mujeres es precisamente esta, la tenacidad, ¿verdad, hermanitas? Por no decir terquedad. Pero en el buen sentido. O sea, de que se nos pone algo en la cabeza hasta que lo vemos realizado, ¿verdad? Eso está bueno. Bueno, digo, ¿cuándo es bueno? Lo que se nos puso en la cabeza. Pero es una característica muy de la mujer, la tenacidad. La palabra persistencia y sus sinónimos casi son la definición de mujer. Vea, los sinónimos de persistencia si no la definen a usted. Insistencia, empeño, tenacidad. O por lo menos definen a la mujer virtuosa. No nos detenemos hasta conseguir lo que queremos. Miren, ¿a cuántas no nos ha pasado que estamos ahí queriendo redecorar nuestra casa? Pues por lo menos refrescar con lo mismo que tenemos la decoración de nuestra casa. No hay nadie que nos ayude, ¿no? Pues entonces ya moviste la mesita ligerita, ya pusiste el mantelito acá, la cortinita, pero te queda el librerote y el sofá. Oye, es que esto lo quiero acá y acá y faltan como tres horas para que llegue algún hombre fuerte a la casa y ya no te aguanta. Así, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí vas, ¿verdad? Ahí vas. Sí, a ver, levante la mano a la que le ha pasado eso. Y todas, ¿verdad? ¿Qué me voy a estar esperando? Y al otro día, ¿qué tal, no? Ahí está el tirón que nos dimos en la espalda. Pues es que así nos hizo Dios. Miren, todas levantamos la mano. Así nos hizo Dios. Tenaces, persistentes. Así nos hizo Dios. ¿Será que nos hizo así porque sabía el Señor que esa cualidad nos iba a servir para vencer los obstáculos de la vida? Esa misma tenacidad quiere el Señor que tengamos ante los obstáculos que nos ponga la vida. Obstáculos todas tenemos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Voy derecho y no me quito. Y los vamos a vencer con enfoque, disciplina y tenacidad. Como decía Pablo, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo a la meta. Esta mujer virtuosa es una mujer que se fortalece en Dios para cumplir los sueños de Dios y no se rinde ante nada. Y voy derecho y no me quito, dice. Terminamos aquí con unas frases, un poema y unas cositas que tengo aquí para concluir. Y vamos meditando en estas frases que me encontré de algunos famosos. Este famoso Winston Churchill dijo así, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. O sea, ni uno ni lo otro son que ya se escribió todo en la historia de tu vida, ¿verdad? Un éxito o un fracaso. Lo que cuenta es el valor para continuar y seguir y seguir. ¿Ya te salió bien esto? Pues padre, pero síguele porque ahí no te puedes quedar, ¿verdad? Hay más triunfos que tener. Y un fracaso que tuviste, no, es tampoco pretexto para atorarte, hay que seguir. Me gusta esta frase de Winston Churchill. Tomás Alva Edison, este que hizo el foco y que no le salió a la primera el foco, ¿verdad? Yo no sé cuántos, creo que este es 10 mil, los intentos que hizo, no quiero mentir, pero hizo muchos intentos antes de que el primer foco le funcionara a la perfección. ¿Y qué? ¿Se rindió? No, ¿verdad? Entonces hay esta frase famosa de él. No he fracasado, he encontrado 10 mil formas que no funcionan. Eso está lindo, hermana, porque así cuántas veces vamos a hacer una cosa que no nos salió bien. Que ya abriste tu bocota y regaste todo el tepache. A ver otra vez, levante la mano a la que le ha pasado. Ahí vamos todas, ¿verdad? Oigan, somos tan igualitas todas, por eso las amo, porque nos parecemos tanto, ¿verdad? ¿Y qué hago? Ahí me quedo. Ya fracasé, la regué, no sirvo para nada, soy una inútil, no puedo, esto es muy difícil. Dice Tomás Alva Edison, por lo menos ya encontraste como no se hace. Ya aprendiste que así no era. Ok, entonces, te levantas y dices, ah, bueno, si no era así, vamos a intentarle de esta a otra, y le seguimos y le seguimos. No he fracasado, he encontrado 10 mil formas que no funcionan. Ya por lo menos sé cómo no funcionan y se me hace que nosotras hasta le ganamos de las 10 mil, ¿verdad? Ya me sé como un millón que no funcionan. Bueno, pues para la mujer virtuosa todo es aprendizaje, todo es aprendizaje, ¿se acuerdan? Hasta podríamos llevar nuestra libretita, ¿no? Cosas que no debo hacer y son las que ya hiciste, ¿no? Al día, ¿cuántas puedes irle agregando? Ah, ¿esto qué hice? Ay, no, no salió bien. Bueno, esto es lo que no debo hacer para la próxima, ¿no? Bueno, esta otra de Albert Einstein. Tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. Ya que aprendiste cómo es la onda a base de ensayo y error, aprendiste cómo es el juego, bueno, pues ahora dedícate a jugar y sé el mejor jugador. Hazlo mejor que nadie. Eso es crecimiento, mis preciosas. Y es lo que espera el Señor de nosotras. Por eso dice la palabra que aprendamos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que vayamos aprendiendo. No que estemos más viejas, pero más necias, no. ¿Qué le hace que te arrugues y estés canosa? Padre, pues ni modo, todo es inevitable, pero que con esas canas y esas arrugas venga a nuestra vida sabiduría, aprendizaje y que entonces aprendamos a jugar el juego mejor que nadie, que seamos unas viejitas bien sabias. ¿Le gusta? ¿Sí? Vea cómo entonces aquí en Mujeres Orem no le vamos a dar el tratamiento antiarrugas. No. Pero antinecedad, sí. No vayamos a ser viejitas, necias. ¿Sí? Ok. Y luego, esta, ay, no me acuerdo si es Maxwell, Max Lucado, no sé, creo que es Maxwell, hasta es el título de un libro, el talento no es suficiente y luego continúa la frase, el talento no es suficiente, hace falta disciplina, no hay atajo al éxito. Que eres muy buena para esto o aquello, padre, pero tienes que dedicarte, poner disciplina, no hay atajo al éxito. Y esta última no sé de quién es pero me gustó mucho. Una pared se hace ladrillo por ladrillo, si no importa del tamaño que sea, ya sea el muro ese que quiere hacer el Donald Trump o una paredcita ahí para tu jardincito, chica grande, pero se hace ladrillo por ladrillo, ¿verdad? La vida se va construyendo ladrillo por ladrillo. El matrimonio feliz se construye ladrillo por ladrillo. Tu autoestima se construye ladrillo por ladrillo. Tu profesión se construye ladrillo por ladrillo. Bueno, pues hay que poner cada uno de la manera más perfecta posible. Cada pequeño paso, por simple, sencillo que sea, servir un cafecito, lo que sea que estamos haciendo, que lo hagamos de la mejor manera posible. Porque esta mujer virtuosa así trabaja, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. trabaja con mucho esfuerzo y dedicación todo lo que hace, cada pequeño detalle. Y este poema bonito, ¿una mujer fuerte o una mujer de fortaleza? Lo tengo acá en la pantalla, vámoslo viendo. ¿Una mujer fuerte o una mujer de fortaleza? Una mujer fuerte hace ejercicios todos los días para mantener su cuerpo en forma, mientras que una mujer de fortaleza se arrodilla a orar para mantener su alma en forma. Una mujer fuerte no teme a nada, mientras una mujer de fortaleza demuestra valor en medio de su temor. Una mujer fuerte a nadie permite que le quite lo mejor de ella, mientras que una mujer de fortaleza da lo mejor de sí a todos. Una mujer fuerte camina con pasos seguros, mientras que una mujer de fortaleza sabe que Dios la ayudará si cae. Una mujer fuerte muestra en su rostro una expresión de confianza, mientras una mujer de fortaleza muestra una expresión de gracia. Una mujer fuerte tiene fe en que tiene fuerza suficiente para el viaje, mientras una mujer de fortaleza tiene fe que el viaje la hará más fuerte. ¿Qué tal? Somos mujeres fuertes y de fortaleza, mis hermanas, porque una mujer virtuosa dice yo me fortalezco en Dios. A ver, repítalo, hermanita. Yo me fortalezco en Dios. Amén. Y somos virtuosas en Él. Pues plan para seguir en estos valores, el cuestionario. Intensifica tu relación con Dios. Si nuestras creencias y valores vienen de nuestras relaciones y nuestra fortaleza va a provenir de nuestras relaciones, pues intensifiquemos nuestra relación con Dios para poder ser mujeres fuertes. ¿Cómo? Fortalécete en la oración. y aquí puse una leccióncita en síntesis del Venid y Ved. Lección número uno. Fortalécete en la oración. ¿Cómo? Alaba a Dios, agradecele lo que hace en tu vida, confiesa tus pecados, intercede por otros y lleva tus peticiones a sus pies con acción de gracias. Eso es la oración. También, fortalécete en la palabra. Lección dos del Venid y Ved. Óyela, léela, estúdiala, medita en ella, memorízala y aplícala a tu vida para crecer en este valor de la fortaleza. Y un pequeño autoanálisis. Escribe algunas cosas que hayas logrado a base de tenacidad. Rápido, escríbale ahorita, hermanita, le doy chance. Escribe algunas cosas que hayas logrado a base de tenacidad. Ahorita vamos a poner alguna rapidito. Tal vez luego en nuestra casa nos tomamos más tiempo para responder este cuestionario con calmita y vamos a encontrar que hemos hecho muchas cosas a base de tenacidad. Dígame una, una cosa que ha hecho a base de tenacidad. Una, una, una. Sí, hermanita. Yo estudié en la secundaria en los tres años y completos ya casada y con tres hijos. Ándale. Mi esposo como es de Tamaquipas era muy exigente para la casa, la comida, todo. Entonces, casa, comida bien atendida y usted haciendo su secundaria. Qué linda, mi hermana. Felicidades. Gracias. Ay, pues me encantaría escuchar de todas, ¿no? ¿Hemos logrado cosas a base de tenacidad? Sí, ¿verdad? Escribe algunas cosas que no has logrado por falta de tenacidad. Ups. Ups. Íbamos, requete bien. Sí. A ver, ¿alguien quiere contestarnos una? Ah, sí, levanten la mano y todas, ¿verdad? A ver, alguien que nos diga, Silvita, dinos una cosa que no has logrado por falta de tenacidad. Ok, el libro Misión, Sumisión a Sumisión, no le has dado todos los capítulos. Ok, bueno, aquí confesó, ¿verdad? Ups. Vamos a echarle mucha tenacidad, ¿verdad? Para leer el libro. Te recomiendo una cosa, que empieces, si a alguien le pasó también, ya se le fueron las lecturas, ya como que se le hace difícil. Antes estaba fácil ponerme al corriente con dos días, pero ya son 17 días. Entonces quiero ponerme al corriente y hoy leer los 17 días, muy difícil, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? Empieza con el de hoy. Y ya los de después, pues después viriguas, ¿verdad? O dos, de dos en dos, pero vamos retomando, ¿no? Ok, es muy triste esta pregunta, la verdad, algunas cosas que no has logrado por falta de tenacidad. Es muy triste porque podemos llegar hasta hablar, no logré tener un matrimonio feliz, ¿no? Así hasta una cosa tan fuerte y tan seria como simplemente no aprendí a hacer el pan sin gluten o lo que sea. Si no, yo no he aprendido a hacer el pan sin gluten. Hice unas piedras espantosas. Y luego, como surgió el Elías precioso, San Elías, que se los hace al pastor, pues ya no los hago. Entonces, ya confesé. Sí, hermanita. Bajar de peso, no lo he logrado por falta de tenacidad. Y bueno, pues ahí, hay un montón, ¿verdad? Muchas sí hemos logrado, pero muchas no. Haz una lista de tus fortalezas y debilidades. La verdad es que no es para que lo contesten ahorita, porque yo quisiera que lo hagan con calma, pero pueden poner algo ahí que se les ocurra, ¿no? Pero esto es hasta un análisis muy profesional que se hace, ¿no? De las empresas, de las personas. El Foda se llama, ¿no? Poner tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, tus oportunidades, cuatro cosas. Aquí nada más estoy pidiendo dos. Una lista de todas tus fortalezas, una lista de todas tus debilidades. Bueno, pues en tu relación con Dios, agradecele por tus fortalezas y pide que te ayude a vencer tus debilidades. Y acuérdate de ese hermoso pasaje de Pablo que decía, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Y entonces ya no son debilidades, ¿verdad? Sino son oportunidades para que Dios se manifieste en ellas. ¿Qué desafío estás enfrentando para el que requieres fortaleza en este tiempo? Es ahí el, ¿verdad? No la. ¿Qué desafío estás enfrentando en este momento para el que requieres fortaleza? A lo mejor son varios. Casi siempre los desafíos son según el número de hijos que tenemos. Si tienes un hijo pues es uno, ¿no? Dos, dos, cinco, híjole, no hermanita, pues sí, estás grave, ¿no? Cinco hijos, cinco desafíos que estás enfrentando para el que requieres fortaleza en este tiempo. Bueno, pues te digo yo, no te rindas y te dice el Señor más bien tienes ese desafío que vas a escribir ahí o que estás escribiendo o esos desafíos, te dice el Señor no te rindas, no te rindas y levántate y vamos, acuérdate que el Señor está junto a ti como poderoso gigante y ¿qué tienes que hacer? Pues fortalecerte, fortalécete, ponte la armadura del Señor para el día malo. Redacta tu decisión de no rendirte y ¿cómo vas a escribir? Lo vas a poner, yo no me rendiré ante y vas a poner esa prueba, ese desafío o esos desafíos y vas a escribir yo no me rendiré ante esto que me está doliendo no tienen una idea o esto que no puedo y que ya le busqué y no puedo pero no me voy a rendir. Acuérdate de la imagen de la mujer maravilla, ¿sí? No me rendiré ante y seguiré ¿qué? Pues seguiré haciendo lo que corresponde no solo vayas a ponerle luchando o intentando, no, ponle específicamente qué es lo que vas a seguir haciendo. Voy a seguir teniendo paciencia a este hombre energúmeno voy a seguir abriéndole la puerta a mi vecina que ayer me aventó la mugrosa pero no voy ok me levanto me sobo y le sigo abriendo la puerta ok sí hermanita quedó claro la tarea la tarea está bien sencillita un enunciadito bueno dos enunciados yo no me rendiré ante y seguiré porque el Señor te dice no te rindas y yo me fortalezco en Dios dice la mujer virtuosa ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza su brazo y quién puede con un derechazo de la mujer virtuosa derechazo a la vida verdad y acuérdense ni siquiera es mi brazo es el brazo del todopoderoso que va con nosotras no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos amén vamos ahora te agradecemos Señor porque nos nos recuerdas que no estamos solas en nuestra lucha gracias Padre porque tú eres nuestra fuerza nuestra fortaleza Señor te suplicamos que que nos bendigas y y nos des esta visión Señor ante los desafíos que tenemos nadie Señor tenemos fácil el día seguramente que todas tenemos día malo Padre pero te suplico que tú nos des esa fuerza y nos ayudes a tener la victoria sobre toda nuestra lucha que fortalecidas en ti veamos Señor la victoria te lo pedimos en Cristo Jesús amén amén miren y el paz nos sopla está conectado y si dice que esa frase el talento nunca es suficiente es de John Maxwell es un libro que él escribe se llama el talento no es suficiente ya yo le completé con los otros pedacitos de la disciplina y eso pero si le quieren escribir ahí para que lo tengan completito y la próxima semana no vamos a tener estudio bueno al rato en los anuncios se los cuento pero va a haber dos martes en los que no nos vemos y entonces dentro de tres semanas continuamos con nuestros nuestros temas como ven que de cada versículo estamos sacando unas enseñanzas bien profundas verdad Dios las bendiga hermanitas dada Jehová la honra de vida su nombre traer ofrendas venida a sus atrios alabemos a nuestro señor con nuestras ofrendas hermanas de ahí desde nuestro lugar mientras adoramos al señor cantemos este hermoso canto que dice purifícame y así como aprendimos que la mujer virtuosa es así porque se pone la armadura que Dios nos vaya purificando al ponernos esta armadura día a día enséñame tu camino Señor y andaré en tu luz dame un corazón entregado a ti para honrarte oh Dios purifícame purifícame límpiame Señor y líbrame de lo que impida el fluir purifícame límpiame límpiame y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor enséñame tu camino Señor y ataré en tu luz dame un corazón entregado a ti para honrarte oh Dios purifícame límpiame límpiame y líbrame de lo que impida el fluir purifícame límpiame Señor y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor ¡Gracias!